¡Oh! ¡Gracias! ¡Qué bueno que hiciste este comentario porque de otra forma no habría podido hablar de este tema nunca! ¡Qué refrescante! ¡Bemba jugo de cactus! ¡Jugo de cactus! ¡Jugo de cactus! ¡Qué refrescante! Gente de las cuatro naciones, el video del día de hoy no les voy a mentir, no va a estar tan chido como otros videos de este canal, pero es algo de lo que tengo que hablar. Y es que hace unos días, no es cierto, hace unas semanas yo subí esta votación, esta publicación a la página de publicaciones de aquí del canal de YouTube preguntando que a quienes les interesaba que en este canal abriéramos un Twitch para estar jugando el nuevo juego para dispositivos móviles del universo Avatar y muchas personas sí querían que se hiciera ese canal y si se hicieran esos juegos. El problema, banda, es que está muy de hueva el juego de Avatar para dispositivos móviles. Ahora, antes de proseguir y antes de que la gente que se lo toma personal empiece a perder la cabeza, voy a explicar la situación. En esa misma publicación y reiteradas veces en este canal, yo he explicado que soy muchas cosas en esta vida, pero gamer no es una de ellas. No les sé a los videojuegos, no estoy metido en el mundo de los gameplays, he visto uno que otro, sobre todo los del FedeLobo y de unos cuantos streamers populares, pero no soy muy dado a eso. De hecho, lo que es el gaming y lo que es el streaming de videos en vivo, no soy muy fanático de ese pedo. Por ende, cuando se me ocurrió esta idea de hacer el Twitch y de hacer los gameplays, lo dije más pensando en armar un cotorreo en vivo con la gente que quisiera platicar, hacer preguntas directas, etcétera, etcétera, pero pues colgándome un poco de que había salido este juego porque genuinamente por la publicidad que le estaban haciendo y por todo el desmadre que levantó este juego para dispositivos móviles pensé que iba a estar más chido. Ahora, nuevamente les digo, yo no soy gamer. El historial que yo tengo de videojuegos jugados en mi vida consta de X-Men Next Dimension de PlayStation 2, los Halo's del 1 al 4, los 3 de Gears of War que valen la pena, unos cuantos de Call of Duty y obviamente el juego del Rey León de PC de los 90 y Doom que corre en todos lados. Esos son los videojuegos que yo jugaba de morro, unos cuantos más de PlayStation como Crash y por ahí, pero vaya, no soy gamer, yo no crecí con Mario Bros, yo no viví con Atari y con Nintendo y con toda esa madre. Por ende, puede que mi juicio para el juego de móviles de Avatar sea un juicio demasiado, demasiado parcial. Así que no se lo tomen 100% en serio. Y por eso estoy haciendo este video, para dar mi opinión del juego y explicar el por qué después de haber hecho esa publicación anunciando un Twitch del canal, ya nunca se hizo. Es que en serio, cuando estás jugando el juego, se me hace muy sin chiste. Y de nuevo, puede que sea por el tipo de videojuegos que yo jugaba de morro o porque estoy acostumbrado a otro tipo de juegos de video, pero neta, neta, se me hizo muy de hueva ese juego de Avatar. Están chidas las cinemáticas, le metieron una buena calidad a las animaciones, está padre, pero la jugabilidad da un poco de hueva porque es una jugabilidad muy de hago un ataque, espero a que el enemigo haga su ataque, luego yo hago otro ataque, luego terminamos, ya gané, felicidades, pasamos a lo siguiente, desbloquea pendejadas que no sé para qué sirven, empieza a meterle mejoras a tu personaje y mejoras y mejoras y no hay dinamicidad en esa jugabilidad. La verdad es que a mí me dio mucha hueva. Ahora, yo pensé que este juego iba a meter cosas nuevas, iban a meter más información del canon, más detalles y no, o sea, sí metieron otros personajes, pero vaya, no son personajes que tú digas ay güey, esta madre es imperdible y si no conozco la historia de este personaje no voy a entender los cambios en el lore del universo Avatar. No, la verdad es que están muy equis. Han salido rumores de que supuestamente en este juego ya se nos mostró el rostro del nuevo Avatar por esa imagen de creo que es un collar o una gema, una madre que te puedes ganar en ese juego donde se ve el rostro de Korra y al lado se ve el rostro de otra persona, el perfil bueno de otra persona que no se sabe si es Aang o otro güey y se sospecha que es el nuevo Avatar de la Tierra. Pero a ver, es 2023, creo no es necesario que yo juegue ese juego para posiblemente encontrar todos los sneak peeks o todos los datos curiosos o todas las revelaciones importantes para el lore y el canon de Avatar que pueda tener ese juego. Porque allá afuera probablemente hay más güeyes que les guste el universo Avatar y que sí son gamers que pueden encontrar lo entretenido en ese videojuego, en ese juego para dispositivos móviles. Porque de nuevo, yo al chile no lo encontré. Y estaba emocionado, neta estaba emocionado. Y estaba siguiendo las noticias, los trailers. Cuando lo descargué y vi la primera cinemática, me encantó. Tomé algunas fotografías porque dije, no manches, voy a estar sacando contenido de este juego. Empecé con los primeros niveles y ya para cuando llegué a la parte de Zuko arreglando su barco dije, esta madre es muy de huevo. Porque las misiones eran lo mismo, porque los ataques estaban igual, porque no puedes hacer nada, no puedes explorar, es seguir un camino. Bueno, es un tipo de jugabilidad que al chile a mí no me gusta. Pero como no quiero que este video dure nada más 5 minutos, podemos hablar entonces ahora de todos los juegos que han existido del universo Avatar y de lo curioso que me parece que ninguno de ellos haya sobresalido. Al menos no más que las series o que los mismos cómics y libros. Y es que cuando un producto, cuando una serie o un universo como este de Avatar triunfa tanto y escala a tal nivel, es normal que salte a otros medios. Con Avatar pasó que saltó a los cómics, después a los libros y el paso más lógico era pasar a los videojuegos. Pero desde el 2008 hasta la fecha no ha habido un solo juego de Avatar que todo el fandom tenga presente, así como tenemos los libros o algunos cómics. Veo que el más relevante, y esto porque varias páginas de Facebook, no solo en español, sino también inglés, y grupos de Reddit y de Twitter lo han mencionado porque sale una información importante por el villano del juego, es el juego que se ubica entre el segundo y tercer libro de la leyenda de Korra, que al chile no sé cómo se llama, pero voy a poner la portada justo aquí, que salió para PlayStation 2, me parece, o PlayStation 3. No, creo que salió para PlayStation 2, este de aquí. Ese juego creo es el más mencionado y el más recordado y el más jugado por el fandom de Avatar y de nuevo creo que por su historia, porque ese era un juego un poco diferente de jugar. Por lo demás han salido muchos videojuegos, salió por ejemplo el que le dio origen al episodio perdido del universo Avatar, que era un minijuego del sitio web de Nickelodeon, que lo único relevante y lo único memorable de ese juego era precisamente las cinemáticas, de donde salió el episodio perdido de Escape del Mundo de los Espíritus, que en realidad no es un episodio perdido, es un conjunto de cinemáticas que alguien grabó, alguien guardó, la subió a internet y de ahí se creó ese show, esa creencia, ese rumor urbano de que era el episodio perdido. De hecho, en el jueves de análisis donde hablé de ese episodio, un suscriptor sí me dijo, es que estás dando mal la información porque estás desinformando y... Güey, no soy CNN, soy nada más una persona que comparte cosas del canon de Avatar. Pero, para aclarar las cosas, eso del episodio perdido es más mame del fandom. En realidad son unas cinemáticas de un minijuego que estaba en el sitio web de Nickelodeon, que tristemente ya no existe. También salió, por ejemplo, el juego de cartas, ya lo he mencionado, sobre todo en el video de ¿Qué pedo con Nafico? Ahí salieron otros personajes. De hecho, yo había prometido que iba a hacer video de esos personajes y ya no los hice, me disculpo. Va a salir el juego de Roll, que es una especie de Dungeons & Dragons, pero del universo Avatar, y en ese sí no les prometo meterme para nada porque a la fecha, y me lo han explicado, gente que juega Dungeons & Dragons me lo ha explicado, al chile no entiendo cómo se juega esa madre. O sea, ya me lo han explicado y reconozco abiertamente que soy medio imbécil para esos juegos. No entendí cómo perras funciona. Pero sé que va a salir un juego de Roll, o creo que ya salió, no lo sé, del universo Avatar, y también no ha hecho tanto ruido. Entonces creo que Avatar no es un producto que se preste para hacer videojuegos, a pesar de que da material, pero hasta la fecha siento yo, no han sacado un videojuego verdaderamente interesante, o que tenga la suficiente información que abastezca... ¿Sí se pronuncia así esa madre? Le dé abasto al universo Avatar como para volverse tan relevante y tan mencionado en el fandom como le sucede a los cómics o a los libros. Así que bueno, al final de este video solo me queda decir, me disculpo por haberles prometido abrir un canal de Twitch. Pensé neta que el juego este de dispositivos móviles iba a estar más chido, iba a dar mejor material. Luego pensé en adquirir la copia del juego de Korra, y dije, ah, sí, en PlayStation 2 lo podemos jugar y podemos estar cotorreando, pero hasta la fecha no lo he encontrado. Si algún día encuentro el juego y lo adquiero, tal vez piense en pasarnos a Twitch, pero me la pienso bastante porque la neta, yo no soy gamer y no le sé al stream. O sea, no me voy a hacer y a pintar y ponerme de, oh, sí, aquí la china, al chile no le sé al stream. Entonces, esa madre está como que en un vemos, como la morra que te gusta que te dice vemos y nunca se ven. Ah, es un vemos más o menos así. Pero bueno, quería subir este video colgándome de la pregunta que me hizo el suscriptor al inicio para aclarar ese detalle, para dar mi reseña al juego este de Avatar Generations, creo que se llama, el de dispositivos móviles, y hablar de este curioso caso de los videojuegos de Avatar que han salido y han salido varios, pero ninguno ha sido así como tan trascendental como para ser recordado. Así que bueno, me disculpo por haber tomado un video de martes para aclarar toda esta cosa. Yo sé que no fue el video más interesante de todo el canal, pero les prometo que para el día de mañana con el top nuevo vamos a compensarlo. Así que sin nada más que agregar, mi gente, yo me despido esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.